de comunicaciones móviles y de datos. Conversemos con nuestro especialista en estos temas, el señor Carlos Guamán. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido a tu casa. Muy bien, gracias. Buenas noches a ustedes. DIN ha sacado una excelente nota de prensa, justamente viendo las implicancias que tiene el evento de Biliado, la asignación del espectro a la banda 900 para la empresa Viena Mitad Bietel. Cuéntanos, ¿qué es lo que resalta DIN? ¿Qué significa esto para el mercado? Sí, mira, varias cosas. Uno desde el punto de vista, no específicamente de telecomunicaciones, sino en general de la actividad de negocios y de las inversiones en el país. Es una buena noticia porque hace buen tiempo, digamos, de hecho desde el inicio de este gobierno es la primera vez que existe una adjudicación por parte de Proinversión en el sector de telecomunicaciones. Eso considerando que ya habían varias adjudicaciones que estaban a medio camino en el gobierno anterior, es muy bueno que al fin una de ellas por lo menos ya empiece a ser concluida. Esta había sido postulada tres veces. Es correcto, sí. Desde el año pasado, les digo, desde hace un año en realidad. ¿Y cuántos postulados estuvieron al final? Formalmente estuvieron aptos para postular hoy día dos compañías, además de Vietel y Maricatel, que son quienes estuvieron originalmente en la primera convocatoria de hace más de un año. Y bueno, transcurrido el tiempo, Maricatel, sencillamente hoy en la ceremonia, no estuvo presente, más allá de cualquier comunicación que hayan tenido en la mente, el hecho concreto es que no participaron. Y por tanto, Vietel fue, digamos, quedó apto para postular y toda la documentación que presentaron en los sobres fue conforme y por tanto fue adjudicado. Pero qué interesante, porque a pesar de ser postulado único, entonces, sin embargo, han ganado con una propuesta casi 20, 25% superior al monto mínimo. Eso es interesante. Sí, sí, sí. Llamó la atención a varios que el hecho, precisamente, de que el precio final con el cual ellos postularon fue de 48 millones de dólares, puesto en valor, puesto en moneda, versus el precio base que fue de 40 millones de dólares. Bueno, pero obviamente no sabían que estaban concursando los sobres. Pero que han presentado los sobres. O el sobre económico ha sido entregado después del técnico. Después del técnico y además sabiendo que ya no había ningún otro postor. Ah, un poco más. No, no, seguramente ya lo tenían modelado de esa forma, ¿no? Sí, seguramente. Entonces, vale la pena comentar que esa cifra de 48 millones resulta en la suma de varias partes. En realidad lo que va a recibir el Estado peruano en efectivo es 2 millones de dólares. Luego, 18 millones de dólares va a ser en el gasto que Vietel deberá incurrir para lo que en el sector conocemos como limpieza de lavanda. Es la mayoría, ¿no es cierto? El gasto es, es decir, es limpiar justamente lavanda, ¿no? Limpiarse de todo el uso de frecuencias que está haciendo actualmente. Otros operadores. Utilizado por diversas empresas que para gestión de negocios diversos requieren una banda inhalada. Era una banda que tenía... De uso libre. De uso libre y tenía, digamos, usos experimentales y... Y comerciales también. Y comerciales. Entonces, las empresas que se ven afectadas porque ya no sea de uso libre, entonces deben ser resarcidas y transferidas a otra... Otra banda y por lo tanto con equipamiento nuevo, etc. Eso sí calculado en 18 millones de dólares. Entonces, 2 más 18 van 20 y 20 adicionales, 20 millones adicionales eran no en un monto en efectivo, sino en un compromiso de proveer del servicio de banda ancha... A colegios, ¿no? A instituciones del Estado, sí. A 500 eran la cifra equivalente a 20 millones de dólares. Ellos han ofrecido no 500 en los 718. Entonces, con eso ya lo que iba a ser 20 millones se convirtió en 28. Más los otros 20, da los 48. ¿Cómo funciona este tema de los colegios? Siempre a mí me he preocupado porque todas las últimas adjudicaciones, incluso las de FITEL, incluye el tema de... Y ponle a tantos colegios internet. ¿Y qué? ¿El Ministerio de Educación es que se pone a ver? ¿O qué? ¿A VITEL le toca a tal colegio y a Telefónica le toca a tal colegio? ¿Cómo es el asunto? Existe un listado definido por el Estado peruano. ¿En Cádiz? Sí, un listado con nombre propio. De hecho, hay un listado bastante más amplio que la cifra de 718 y de ahí el operador tiene que proponer su lista final. Sí, porque está en la lista justamente, como hablábamos con Marjones, ¿te acuerdas hace unos meses de todo el proyecto que tiene de una educación interconectada? A ver, colegios que ya tienen computadoras, por los proyectos de computadoras para todos los niños, pero que no tienen internet. Entonces, hay algunas, creo que son más de mil colegios que les falta todavía tener acceso a internet. Entonces, falta una más de estas y ya la completamos. Hay que traer a Marjones para que nos cuenten qué va. Mira, lo interesante del asunto es que, tal como fue estructurado este proceso, combina el objetivo de inclusión digital, que le podemos llamar así, con el objetivo de promover la competencia en el sector. Y ese compromiso de brindar servicio a los colegios, ¿qué es de por vida? O sea, estos 500... Durante el periodo de concesión, sí. Durante el periodo, pues son 20 años. Sí, es correcto. Durante el periodo de concesión. Sí. ¿Qué pasa con la estructura de mercado, con la entrada de Villatel? Lo interesante es que esta banda de 900 complementa la banda que ya Villatel había sido adjudicada hace un tiempo, que estaba en la frecuencia del 1900. ¿Y por qué es importante esto? Porque para efectos de los costos que los operadores incurren para el despliegue de sus redes, es crucial que tener una banda alta, llamémoslo así, o sea, 1800 o 1900, con una banda baja como la que la han sido adjudicadas, porque la banda tiene una estructura de costos diferente, y en concreto, la de 900 cuesta por suscriptor menos que una banda de 1700 o 1900. Entonces, como cuesta menos, debe equilibrarse en la estructura de costos total, tener una alta con una baja, que es el caso para el resto de operadores que están en el mercado. Todos tienen una combinación así. ¿Por qué la diferencia de costos en una banda alta y una banda baja? Por la cobertura que te da una celda. Porque una banda, mientras más baja, te da mayor alcance. Más kilómetros cuadrados de radio. Y ahí, por lo tanto, ya puede llegar a tener un nivel de condiciones en cuanto a acceso al espectro parecido a lo que tienen los restos de operadores. Con lo que han tenido hoy, llegan a más de 50 MHz asignados, versus Movistar que está en 60, claro, en 57, en Excel parecido. Entonces, con eso ya se iguala y ya podemos esperar que pronto la compañía entre al mercado, que es lo que estamos esperando, para que vaya a competir. y vamos a ver cuál será la estrategia de negocio que aplique. Entendemos la experiencia internacional, empezando en su país de origen, Vietnam y países vecinos, que apuntan a segmentos de clientes con una alta valoración de la relación precio-calidad. ¿Ellos todavía no están operando? No, todavía no. Están en el proceso de despliegue de su infraestructura. Entonces, clientes de bajo ARPU, de baja facturación promedio, pero con un servicio al cliente bastante eficiente, efectivo. Entonces, veremos qué pasa, pero ya eso debería estar en marcha. Qué interesante, Carlos. Ya estaremos conversando. Dentro de los planes, un poco para que los que nos están siguiendo por internet, puedan saber cuándo va a comenzar a operar. ¿Cuándo tiene planeado este... Mira, no tenemos una fecha oficial, pero calculamos que dentro de un año ya deberíamos ver el servicio. Entonces, ahí tendríamos ya un cuarto operador de telefonía móvil. Un cuarto operador, efectivamente. Y de datos móviles, ¿no? Y de datos móviles. Va a ser una cosa más interesante. Sí. Bueno, Carlos, con esto, en realidad, nos da pie esta estructura de mercado y todo lo que estamos hablando de la estructura de banda ancha para pasarnos a su siguiente bloque que vamos a dedicarle dos bloques al tema del proyecto de banda ancha. Otro de los temas que hemos tratado recurrentemente con Carlos y con Jorge en este programa, pero para la cual, ¿a quién tenemos invitado, Jorge? Luis Pacheco. Está Luis Pacheco, él es de Ociptel. Él ha sido miembro, además, de la comisión de diseño del plan de banda ancha y, bueno, tiene una experiencia de unos 15 años trabajando en el regulador. Trabajaba contigo, de verdad. Sí, sí. Bueno, entonces nos despedimos en un pequeño corte y ahí regresamos. Yo voy a dejar la mesa porque ya no entramos tanto y va a quedarse Carlos con Jorge junto con Luis. Nos vemos, regresamos en dos minutos con Código Abierto.